Otra información, restan sólo cuatro días para el que vence el plazo del encierre del relleno sanitario de Alpacoma. Y la situación con relación a la basura en La Paz aún es incierta. No existe un lugar oficial, se ha pedido una ampliación de 25 días, aún no se tiene una respuesta con relación a este tema. Esa es la situación. El 15 de enero una macro celda del relleno sanitario colapsó y se produjo un deslizamiento Tras el hecho, los pobladores de Achocalla instalaron un bloqueo indefinido en el acceso a ese municipio, lo que generó la acumulación de gran cantidad de basura en La Paz. A seis meses, la situación continúa incierta en el municipio y el concejal Jorge Silva lamenta la situación y pide al municipio de Achocalla otorgar por tercera vez un plazo ampliatorio a La Paz. Por su parte, la gobernación espera aún un informe para poder otorgar este plazo. Por lo tanto, creemos que es importante que la gobernación pueda acceder a la petición de ampliación de plazo que ha solicitado el alcalde Luis de Villa, porque de negarse esa solicitud tendríamos que dejar los paseños, la basura en las calles nuevamente y esto sería traumático para la salud pública de nuestra población. Primero, tenemos que analizar la documentación. Segundo, yo he instruido que hagan inmediatamente la inspección técnica el día lunes de manera conjunta y a partir de eso va a tener que decidir la Secretaría de Madre de Tierra y mi persona. Pero nosotros no podemos perjudicar evidentemente a La Paz. La alcaldía y la gobernación hoy anunciaron la construcción de un relleno sanitario transitorio y la creación de una planta de tratamiento en Zacachuru, justo al frente de donde ahora se deposita la basura de La Paz. Hace varias semanas una propuesta del Distrito 6 de Alpacoma y de todas sus organizaciones proponiéndonos que se haga aquí la planta de tratamiento y manifestándonos su acuerdo para que además funcione el relleno transitorio en el Distrito 6. A partir de ello hemos identificado un lugar en coordinación con la Universidad Mayor de San Andrés, que es un lugar que se denomina Jacachuru, que está al frente del actual relleno sanitario de Alpacoma y por otro lado también Alpacoma va a recibir y a Chocalla estas obras que eran tan importantes para ellos. Vecinos de Chocalla indican que se da permiso de la construcción en Zacachuru con el compromiso de que se dé cumplimiento a estas promesas. Por ejemplo nosotros aquí actualmente que está el basurero, ese es para nosotros que según los técnicos han dicho que van a mejorarlo y lo van a hacer con un estudio de suelo y yo creo que los técnicos se van a definir. Un año y medio nos han dicho. Claro, ya han firmado las autoridades y esperamos que se cumpla. En el acto nos encontraba el alcalde de Achocalla, Damazo Ninaja, que aún no dio respuesta a la petición de ampliación del cierre del relleno sanitario de Alpacoma. Por su parte el alcalde Luis Revilla indica que no se descarta construir el relleno sanitario en Mecapaca. No hemos descartado el tema de Mecapaca, tengo que decirlo. Hemos hecho análisis con la universidad y es posible que se puedan instalar aquí el relleno transitorio y otro relleno de emergencia en Mecapaca para un tema de contingencia. El concejal Silva indica que el alcalde miente a la población paseña y es por ello que teme que la problemática de la basura vuelva al municipio. En ese marco muy preocupados porque el alcalde todo este tiempo le ha estado mintiendo a La Paz. Se ha inventado un sabotaje, se ha inventado un negociado, supuesto que estaría encaminando el alcalde de Achocalla. Nosotros hemos ido ayer hasta la comunidad Aima y hemos verificado que no hay ninguna construcción de carretera, lo que es totalmente falso la aseveración del alcalde.